Telescopio Hubble capta a un agujero negro devorando a una estrella. El telescopio Hubble captó como un agujero negro engullía a una estrella. De acuerdo con información de la NASA, se estima que la trituración estelar en cualquier galaxia con un agujero negro supermasivo inactivo en el centro ocurre pocas veces cada 100.000 años. Durante los últimos meses el telescopio espacial Hubble ha estado observando un festín cósmico. A unos 300 millones de años luz de nosotros, relativamente cerca en términos espaciales, un agujero negro supermasivo engullía a una estrella que se había acercado demasiado. Casi 300 millones de años luz de distancia. AT-2022-2 es el nombre que los astrónomos han puesto al evento captado por el Hubble, en el que un agujero negro situado en el centro de la galaxia S583-G004 y su anito es una estrella que se acercó demasiado a las inmediaciones del agujero. Los eventos de este tipo son muy intensos pero lentos. Utilizando el telescopio espacial Hubble de la NASA, los astrónomos han registrado en detalle los momentos finales de una estrella cuando es engullida por un agujero negro. Esta secuencia de ilustraciones de artistas muestra el evento captado por el telescopio Hubble. Así lo describe la NASA, 1. Una estrella normal pasa cerca de un agujero negro supermasivo, que se encuentra en el centro de una galaxia. 2. Los gases exteriores de la estrella son atraídos hacia el campo gravitatorio del agujero negro. 3. La estrella se tritura cuando las fuerzas de las mareas la separan. 4. Los remanentes estelares son atraídos hacia un anillo en forma de rosquilla alrededor del agujero negro y eventualmente caerán en el agujero negro, liberando una enorme cantidad de luz y radiación de alta energía. Gracias a la sensibilidad ultravioleta del telescopio Hubble, científicos pudieron captar como un agujero negro engullía a una estrella que, al acercarse lo suficiente, fue devorada a causa del agarre gravitatorio de éste. Cuando esto pasa, se expulsa una enorme cantidad de luz y radiación, por lo que los investigadores podrán estudiar la luz de la estrella, que incluye hidrógeno, carbono, entre otros elementos. 4. El evento fue captado el 1 de marzo de 2022. Peter Maxim, del SNFA, afirmó en el mismo comunicado que, por lo general, estos eventos son difíciles de observar. De acuerdo con información de la NASA, se estima que la trituración estelar en cualquier galaxia con un agujero negro supermasivo inactivo en el centro ocurre pocas veces cada 100.000 años. El telescopio espacial Hubble, o simplemente Hubble, es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor del planeta Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital entre 96 y 97 minutos. El telescopio espacial Hubble puede obtener imágenes astronómicas de calidad sin las limitaciones que impone la atmósfera terrestre. Desde su lanzamiento, el telescopio ha recibido varias visitas de los astronautas para corregir diversos errores de funcionamiento e instalar equipo adicional. Desde que fue puesto en órbita en 1990 para eludir la distorsión de la atmósfera, históricamente, el problema de todos los telescopios terrestres, el telescopio espacial Hubble ha permitido a los científicos ver el universo con más detalles y una claridad jamás lograda. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.